Karol G se confiesa y cuenta cómo fue su ruptura con Anuela A. Sentí que ya no podía hacer nada. En la canción TQG muchos se quedaron sorprendidos de las claras referencias que Karol G realizó sobre Anuela A a pesar de que ya había pasado algún tiempo de la separación. Ahora la cantante ha abierto su corazón y contado el calvario que vivió. Sin lugar a dudas tras el estreno de Mañana será bonito, Karol G ha dado mucho de qué hablar ya que muchos fanáticos y fanáticas dan por sentado que de alguna manera este nuevo álbum de estudio está vinculado a la tormentosa relación y ruptura que la colombiana vivió junto a su expareja. El también músico de música urbana Anuela A, con quien atravesó una relación de tres años en los cuales pasaron muchas cosas y recién hoy Karol G comienza a charlar con algunos medios sobre lo sucedido. En la canción TQG muchos se quedaron sorprendidos de las claras referencias que Karol G realizó sobre Anuela A a pesar de que ya había pasado algún tiempo de la separación y el cantante se encontraba transitando otra separación junto a Yailin la más viral. Por su parte Anuela A respondió a Karol G en sus redes sociales pero su respuesta no fue del agrado de muchos de los seguidores tanto del cantante como de la bichota. En entrevista con el diario El País, Karol G se expresó un poco sobre la relación que transitó junto a Anuela A y dio algunos detalles de la separación que atravesaron. La ruptura me hizo darme cuenta de que por dentro estaba completamente desestabilizada y de mi nivel de dependencia. Al terminarse la relación, sentí que ya no podía hacer nada y estuve un montón de tiempo devaluándome. Creía que todas las cosas que me estaban pasando en mi carrera no me las merecía, expresó Karol G. Con esas palabras Karol G comenzó a describir su estado emocional tras la ruptura con Anuela A y continuó, fue horrible. Mi anterior álbum, KG0516, estaba teniendo un éxito increíble y yo no lo quería celebrar. Ya no me gustaba lo que hacía, no me gustaba lo que veía físicamente. Estaba vulnerable y los ataques cibernéticos de la gente se volvían más duros. Todo me afectaba demasiado. Llegué a un punto donde no quería nada. Un amor te puede hacer sentir la persona más feliz del mundo, pero un desamor en serio te puede destruir la vida. Karol G más allá de sus fuertes experiencias tras la separación de Anuela A logró recuperarse y hoy se posiciona como una de las artistas más prolíficas de la cultura urbana con un disco que rompió récords siendo el primer disco lanzado por una cantante femenina latina en llegar a convertirse en un N-grado 1 global desde el día de su lanzamiento. Hecho histórico que por primera vez queda en manos de un artista latinoamericano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!